Hola a todos, soy Eva Marco, soy desarrolladora Frontend en Kaleidos. Kaleidos es una empresa que se dedica al desarrollo de productos open source y uno de ellos es Penpod, que es el proyecto en el que yo estoy. Penpod es una herramienta de diseño y prototipado y justo de eso hablo un poquito en mi charla, accesibilidad en esas herramientas de diseño como Penpod. Cuando hablamos de accesibilidad siempre nos centramos o todo el mundo tiene la idea de una persona ciega, la mayoría de las veces, pero hay mucho más allá aparte de las personas con una discapacidad permanente. Tenemos un gran amplio abanico de discapacidades temporales y situaciones discapacitantes como puede ser un reflejo en la pantalla o otro tipo de situaciones que también nos causan problemas. Si solo nos fijamos en las situaciones médicas que nos implican una discapacidad permanente dejamos fuera a muchísima, muchísima gente. Así que tenemos que ampliar un poquito nuestra mente y preocuparnos también de toda esa otra gente que también va a verse afectada por la accesibilidad y si lo arreglamos la beneficiaremos. El tema de accesibilidad está ahora mismo siendo bastante infravalorado porque en muchas empresas no se considera prioritario y porque hay que invertir mucho dinero para solucionarlo y ese es un problema. Hay empresarios que por desgracia piensan que todos sus usuarios son gente joven de 20 años, lozanos y que no tienen ningún problema y están totalmente equivocados pero el dinero que cuesta solucionar los problemas que tiene su aplicación creen que no es suficiente y ese es el problema que tenemos que atacar y demostrar que la accesibilidad es buena para todos. Los principios principales de la accesibilidad valga la redundancia son cuatro. Ser perceptible, es decir, todo elemento que sea accesible tiene que poder ser percibido ya sea por vista, tacto, oído, etc. Tiene que ser comprensible, es decir, fácil de entender lo puedes ver y si lo entiendes mejor tiene que ser operable, es decir, necesitas poder interactuar con esa página web, esa aplicación, lo que sea y por último tiene que ser robusto y esto quiere decir que lo tienes que poder usar con diferentes sistemas operativos diferentes aparatos, ya sea un móvil, un ordenador, etc. y tu aplicación tiene que ser capaz de resistir esos cambios de contexto. Entonces, si un usuario lo puede ver, lo puede comprender y si lo comprende puede interactuar con él, sacar información y además puede usarlo en diferentes ámbitos sería totalmente accesible y ese es nuestro objetivo. Como hablábamos antes, hay muchas empresas que no tienen como objetivo la accesibilidad por esto de que hablamos que cuesta dinero y no ven el retorno pero si cambiamos la mentalidad y pensamos que el 15% de la población mundial es decir, un billón de personas tienen una discapacidad permanente y a eso le sumamos todas las personas que sufren una discapacidad temporal como romperse un brazo, etc. a eso le sumamos las situaciones discapacitantes incluso a las personas de edad avanzada el ámbito de personas que le afecta la accesibilidad se convierte en mucho más que un 15% así que tenemos que cambiar nuestra mente y pensar que la accesibilidad no es solo para un nicho de personas que tienen un problema en concreto sino que vamos a beneficiarnos todos absolutamente todos de eso así que creo que es bueno cambiar el chip y pensar un poquito más en todos. ¡Gracias!